Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, la gracia del Señor esté en cada uno de sus corazones. Bienvenidos a este espacio, 10 minutos con el Espíritu Santo. Queremos conocer más al Espíritu Santo y nos vamos acercando poco a poco a ese conocimiento. Y qué hermoso poder hacerlo a través de la Palabra de Dios. Hemos venido escuchando que el Espíritu Santo es el gran desconocido para muchos. Pero que el Espíritu Santo es persona y es Dios, que quiere ser conocido. El Espíritu de la verdad, el Espíritu de Cristo que nos llevará al conocimiento pleno de la verdad. Y hoy vamos a ver al Espíritu Santo como el abogado y como el defensor. Y tomamos para ello la Palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos 16. Vamos a tomar el verso 16. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté siempre con vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo llama al Espíritu Santo paráclito. Y la palabra griega, paracletos, significa el que es llamado, el que es invocado. Y es llamado e invocado a alguien cuando se necesita. El Espíritu Santo, desde esa palabra paráclito, significa abogado, significa defensor o como lo han entendido los padres de la iglesia, consolador. También el Espíritu Santo es intercesor, es auxilio, es nuestra ayuda segura, indispensable. Hay una relación íntima entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Pues como escuchamos, Jesús nos ha prometido, yo pediré al Padre y Él os enviará, os dará el otro paráclito. Jesucristo está diciendo que Él es paráclito. Jesucristo es nuestro paráclito, pero va a enviar al otro paráclito, el que es como Jesucristo el Señor. El Espíritu Santo viene a continuar la obra salvífica de Cristo, a llevarla a plenitud. Jesucristo sigue siendo paráclito. Nos dice el apóstol Juan, en su carta, nos va a enseñar, si uno de ustedes peca, abogado, defensor, tenemos delante de Dios nuestro Señor, Jesucristo el Justo. Y el Espíritu Santo que viene a realizar en nuestras vidas, como defensor, mis hermanos, viene a continuar la obra de Cristo. Que nos quede bien claro ello. ¿Y cuál fue la obra de Cristo? La redención. Pues el Espíritu Santo continúa la obra de redención a través de su acción en nuestras vidas. Cuando hablamos nosotros de un abogado o del paráclito, es aquel que sostiene también. El abogado es el que está en medio de dos partes. Defiende una parte delante de la otra. Esto es lo que Jesucristo ha hecho y lo que el Espíritu Santo continúa realizando en nuestras vidas. Nos dice Jesucristo, para que esté con ustedes para siempre. La presencia del Espíritu Santo es permanente, es estable en nuestras vidas. En los apóstoles así lo fue. En los discípulos así lo ha sido. En cada uno de los que creemos será así. La presencia del abogado, del defensor será permanente. Pero especialmente en los momentos más difíciles. Allí es donde el Espíritu Santo viene como defensor. Jesucristo ya lo había anunciado. Por causa de mi nombre, por mí, ustedes tendrán que sufrir. Serán perseguidos, serán llevados ante los tribunales, serán juzgados delante de los reyes. Pero no desesperen, porque en ese momento, y ahí está la acción del Espíritu Santo como defensor, se les dará palabras ante las que nadie podrá hacer frente. Y esto lo realizó Esteban hermosamente. Ante tal sabiduría, ante tales palabras, tal defensa, todos quedaban conturbados, todos quedaban confundidos. Y lo único que hicieron fue irse en contra de Esteban, el primer mártir. Allí estaba el Espíritu Santo, en ese momento de más dificultad. Pero también allí el Espíritu Santo se presenta como el consolador, como el que trae la fuerza, el que sostiene. Y allí damos el otro paso. Jesucristo nos ha dicho, el Espíritu, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio. Pues el Espíritu Santo es el primer testigo que hace testigos. Y el testimonio del Espíritu Santo es un testimonio interior en quien está lleno de su presencia, en quien se deja guiar por Él. Ese testimonio interior que primero nos convence, ese testimonio interior que nos fortalece, que nos defiende, es el que nos lleva a lanzarnos a la misión. Y sin importar lo que tengamos que afrontar, ese testimonio interior del Espíritu Santo, moviéndose en nosotros, se hace exterior a través de nuestras acciones. Allí está el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, como abogado, lo llama Jesús también, cuando venga el Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, el paráclito, los convencerá en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Y es mismo Jesús quien nos explica en qué consiste esto, de lo que el Espíritu Santo va a convencer a todo el mundo. En lo referente al pecado, dice Jesús, porque ustedes no han creído, es decir, el no haber tenido fe en Jesucristo, el Señor, a pesar de ver sus obras, y mucho más aún, de llevar a Cristo a la misma condenación y a la muerte en la cruz. De ello nos hace conscientes, el Espíritu Santo nos va a convencer. El Espíritu Santo los convencerá en lo referente a la justicia, porque yo voy al Padre. Jesucristo, después de padecer, después de tantas tribulaciones, resucita y asciende al cielo, y allí está la justicia de Dios. Todos los que vivimos la persecución, la tribulación, el sufrimiento, también se nos hará esa misma justicia. Y Jesús habla de un juicio. ¿Y cuál es ese juicio? La luz vino al mundo, pero la luz fue rechazada. Los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz, el haber dado la espalda a Dios. De ello nos va a convencer el Espíritu Santo. Pero como la obra del Espíritu Santo es llevar a la plenitud, aquella obra de Cristo, es decir, la salvación, y Jesucristo no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve. El Espíritu Santo quiere que reconozcamos el pecado, quiere que veamos con claridad ese juicio, esa justicia de Dios también, y que entonces volvamos a Dios, para que ninguno de nosotros se pierda. Podemos, por lo tanto, decir que el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo en su acción, Él viene a traernos también la salvación. Él continúa la redención de Cristo en cada una de nuestras vidas. Ese es el Espíritu Santo, hermanos. Espíritu Santo abogado, Espíritu Santo defensor, Espíritu Santo consolador, Espíritu Santo Señor y dador de vida, que nos va a llevar hacia Jesucristo, que es la verdad. Espíritu Santo, que podemos decir que es el garante de esa victoria de Cristo, de la salvación sobre el pecado. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Pidámosle, por lo tanto, hoy al Espíritu Santo, Paráclito, que Él venga a sostenernos, que venga a guiarnos, que venga a darnos la fuerza para ser testigos auténticos de Cristo, para convencernos de su verdad y para dejarnos guiar hacia la vida eterna, que esta es la obra que quiere realizar en nuestras vidas, a través de una obra santificadora. Te invito a que en este momento abras tu corazón y vamos a orar pidiendo al Espíritu Santo derrame su gracia sobre nuestros corazones. Dile, ven, Espíritu Santo, hoy te invoco como Paráclito, hoy te invoco como mi abogado, hoy te llamo, Señor, como mi defensor, como mi consolador, como aquel que viene a dar testimonio y que viene a hacerme un testigo auténtico. Ven, Espíritu Santo, sobre todos tus hijos. Ven, derrama tu gracia, derrama tu fuerza, tu unción, tu presencia, tu gloria, tu bendición. Regala, Señor, vida en abundancia, regala de tu presencia, regálanos hoy, Espíritu Santo, poder levantarnos, poder confiar en la palabra de Cristo y saber que tú estás con nosotros, que nunca te alejarás, que eres ese intercesor que permanentemente estás en nuestro corazón. Bendito seas, Espíritu Santo, nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser te recibe. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté siempre en sus corazones, anhelando la presencia del Paráclito en cada una de nuestras vidas. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! Gracias.